¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Bloodstark. Sí chicos, volvemos y esta vez vamos a jugar con un personaje con Shelly. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos iniciando? Vamos a jugar unas cuantas partiditas en solo y pues a ver qué nos sale. Pues bueno, la verdad Shelly no es un personaje que utiliza mucho, sí, aunque la vean a rango 10, nivel 6. No creo, o sea, sí la utilizo pero no demasiado, ¿saben? Ya cuando la tenía a rango 10 como que ya no me dio ganas de jugarla. Y pues bueno, ahí como ven es el nuevo Blorer, el nuevo personaje, que la verdad trataré de conseguirlo y también, pues bueno, ¿no? Uy, espérense porque aquí, uy, uff, me van a matar, me van a matar, así que hay que tener cuidado con esa Nita porque sí es muy fuerte. Ok, Shelly, bueno, trae una escopeta, entonces ya saben, con una escopeta tenemos que ir más cerca y la ventaja de Nita es que no tiene que ir tan cerca de nosotros y nos va a matar, ¿verdad? El Frank, el Frank, pero bueno. Bueno chicos, ya estamos aquí en otra partida. Quiero hacer como ese tipo cortes de, entre las partidas para que el video pues no dure mucho, así que bueno. Vamos a recoger esta cajita, allá arriba tenemos un Bull, que realmente no creo que me haga mucho caso, entonces bueno. Quiero recoger también las, las cajas del centro, que me ayudarían mucho la verdad, pero el poco me está haciendo mucho daño. Ey, ey, cuidado, cuidado. Ok, estamos en un problema aquí, porque, ok, vamos a meternos por aquí por la maleza. Ok, tenemos un Dynamite ahí, tenemos un Bull, el Dynamite sí, forzosamente va a venir a por mí, ok, ok, ok. Hay que tener cuidado chicos, ok, ahí tenemos un barrilito, aquí tenemos un Bull, ¿verdad? Ah, sí, ahí está, ahí está. ¿Ya se habrá movido? Pues no chicos, sigue ahí. Se le habrá ido la conexión, vean hasta el... Ok, entonces lo matamos, tomamos las gemitas, sin que me mate obviamente. No, me va a lanzar el poder, me va a lanzar, me va a lanzar, me va a lanzar. Vete, vete, vete. Uf, bueno ya, al menos estamos a salvo. Disparo para las hierbas, para ver si no hay nadie, creo que aquí no hay nadie. Ok, perfecto, está muy muy bien. Ok, aquí tenemos otra Shelly, que me gustaría matarla si puedo. Ok, perfecto, es mi, es mi, es mi, es mi. No, 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 fuck, barrilito, asqueroso barrilito, fuck. Bueno. Bueno chicos, ya estamos aquí en otra partida, así que bueno, vamos a intentar a ver que nos puede salir. Ya hemos perdido muchas, es que ese barrilito, realmente el barrilito no tenía que estar ahí, porque era mi batalla. No entiendo por qué se metió. Ok, podemos con este Colt, está disparando a las cajas, entonces no se le espera. Boom, boom, boom. Ok, uy, ok, espérense que se me está lagueando un poco el juego. Por favor, no, ah, genial, lo que me faltaba. Exacto, el símbolo, el símbolo, chicos. Ya saben que los, pues los videos de Brodlers en mi canal no pueden ser de una mejor manera que con ese símbolo. Ok, ahí tenemos al personaje de lanzacohetes, que la verdad, yo lo voy a traer al canal, entonces no se preocupen chicos. En otro video estaremos trayendo a ese personaje, así que bueno. Dynamite supongo que me dejó, ok, me ha dejado y se fue contra otra Shelly, supongo, sí, creo que sí. Aquí tenemos una Shelly, es mía, es mía, es mía, perfecto, es mía. Pero las gemas, las... No, otro barrilito, en serio, en serio. Bueno chicos, ya estamos en otra partida. O sea, me están matando puros barrilitos y bueno, es que realmente me están matando solamente las personas que se meten en mis batallas. O sea, realmente que digas, este... O sea, me enfrenté a ellas, no, realmente pues todas... Cuidado, cuidado. Perfecto. Nos quitamos un cold encima y ya tenemos estas dos cajas para mí. Está muy, muy bien. Ok, hay que tener cuidado porque el ball está ahí cerca. Cuando llegue le disparó. No, fuck, fuck. Genial. Siempre, siempre chicos, siempre. Bueno. Perdimos copas pero no importa, ahorita nos recuperamos, así que bueno. Mínimo quiero ganar una o quedar en un top alto. ¿Sabes? O sea... Pues mínimo, es lo único que pido, pero bueno. Creo que con el único brawl que he ganado, bueno, cuando subo al canal es con el primo. Así que bueno. Ok, aquí vamos a esperar esta pan, pan, ven para acá, ven para acá, pan, 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 ven para acá. Muerta, eso, perfecto. Ok, vamos a ir por esta caja. Que está muy bien, ya con la gemita ya tenemos dos. Que oye, la verdad, dos gemitas están muy, muy bien. Ok, aquí tenemos un bull. ¿Qué va a ser la del camperismo? Ok, ok. Es que no me quiere acercar mucho porque ese, porque bull tiene tres y yo tengo dos. Entonces, oye. Si él quiere me puede matar, la verdad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Es que no le alcanzo a dar mucho, ¿saben? Y hay dos, mira, el otro bull quiere hacer equipo, eh. Tan solo un poquitito cerca. Sí, ahí, dale, 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 dale. Es que no, chicos, no, no puedo, no puedo. A menos que el bull quiera pelea. Le podría lanzar mi poder, pero no, no. ¡Uy! Perfecto, lo lancé justo en el momento. Es que de hecho eso es lo que quería. Que se me acercara, le lanzar el poder y listo. Ok, vamos a quedarnos, ok, vamos a ir un poco para arriba. Estamos viendo aquí un bull. Y creo que era un dynamite lo que estaba allá arriba. No, no vi, eh, la verdad. No, aquí hay otro bull. Una Shelly. Que creo que la que más me puede dar problemas es Shelly. Porque, pues, también puede atacar a grandes... ¡Uf! Puede disparar a larga distancia como yo. Los bulls no me preocupan tanto. La dejé muy poca de vida. Ok. Si tan solo... Pero al menos le di un disparo. Es que no me quiero acercar mucho porque ella tiene más cajas que yo. Y aquí tengo al otro bull, el asqueroso... ¡Ah, fuck! Muy bien, miren. Lo que vamos a hacer es intentar alejarnos del conflicto. Aunque esta Shelly quiere problemas conmigo. Ok, vamos a intentar alejarnos del conflicto para poder ganar la partida. Ok, aquí estamos viendo a esos bulls que se van a pelear. Ok, un bull ya está muerto. Shelly, ok. Ya está el poder. Es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía. ¡No! ¿Es en serio? ¡Ah, fuck! Bueno. Segundo lugar, chicos. O sea, ya con el segundo lugar ya me siento feliz. Pero bueno, vamos a darle a otra. Les digo, Shelly no lo utilizo mucho porque no. O sea, la subía a rango 10 porque, pues, ¿sabes? Tenía como que esa meta de subir a todos los personajes a rango 10. Pero después me quité esa meta porque realmente no, no. Es difícil, ¿sabes? Es difícil y más cuando un... Cuando no te acostumbras a un brawler. Para los que no sepan, brawler, así se les dice, pero son personajes. Entonces, bueno. De una o de otra manera, si ven que digo personajes o brawlers, a eso me refiero. Ok, aquí. Mío, 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 mío. Ven para acá, ven para acá. Perfecto. Adiós, Colt. Aunque estemos un poquito bajos de vida, ya ahorita nos curamos. Y ya tenemos otra caja que está perfecto. Supongo que la técnica de Shelly es recoger la máxima cantidad de cajas que puedes. Y ya después puedes tratar de acercarte a los enemigos. Que ese es el chiste. Ok. Uy, perdón por esa notificación, chicos. Ok, ahí está esa Shelly. Esa Shelly ya sabía que estaba por ahí acechándola. Entonces, bueno. Vamos a intentar movernos por este lado. Estoy disparando aquí a la... Ok, ahí hay un Colt, pero no me hizo caso. Muy bien. Estoy disparando a los arbustos porque luego puede haber ahí personas escondidas. Y pues, te pueden reventar en cualquier momento. Ok, ahí tenemos un Dynamite que si se acercara estaría perfecto. Se está enfrentando a un poco. Ok. Es que realmente no quiero disparar porque así... Ok, perfecto, perfecto. Ven para acá, ven para acá. Mío, 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 perfecto. Lo sabía. Sabía que iba a venir ese asqueroso. Ok. Me puede causar muchos problemas poco porque ok. Aunque no tenga caja, pues sí me puede... No. Genial. Genial. Entre el Colt y el Poco me están haciendo el Pukake. Asquerosos. Y es que no me puedo acercar de más... No, chicos, no. No, esta la voy a perder. Es que ve, es que ve. O sea, el Colt me hace mucho daño. No puede hacer nada. Ya me tiene atrapado. Ya abajo está el Puko. O sea, no, no puedo hacer nada, chicos. No, no puedo hacer nada. Me va a matar aquí. Me va a matar, me va a matar. No, no, me mató. No, chicos, no podía hacer nada. No podía hacer nada. Pero pues bueno, chicos. Bueno, al menos vimos quién ganó. Que eso está bien. Pero bueno, chicos, pues espero que les haya gustado este video. Dejen esos likes. Compartan, suscríbanse. Y pues nada, estaré trayendo más Blood Stars. Y pues nada, espero que les haya gustado. Y ojo, próximamente un nuevo video de Abriendo Cajas en Blood Stars. Hasta luego, chicos.